Para darme vida y todos mis anhelos Acarició con sus ramas y bajó su sol Con el mundo creciendo En mi calor, en mi abrigo infierno En mi feliz, mi querido padre Que siempre tu amor me gastó y me pesa Ya en tu cabellera, en la suerte llenas Tu mirada es triste, pero siempre voy a llamar Que el cuervo te viene de amor Mi vida te doy, viejo estoy agradecido de ti Si quieres que mi corazón te doy Quiero hacerte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que en mi alma yo la había empezado Que Dios te consente Siempre aquí a mi amor En el pie de mí, bueno hombre Que por mucho tiempo cuidaste de mí Y no se tiene nombre Guado con mi padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a mí Me refiero a mí Me refiero a mí Y te doy, viejo estoy agradecido de ti Y me refiero a mí Y me refiero a mí Y me refiero a mí Y me refiero a mí